Aztele.tv, evoluciona y ahora nos puedes ver en WowMX.tv Aztele.tv Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Aquí a tu programa Escuchar Entre Puntos. Me encanta siempre saludar porque creo que es una gran oportunidad de poder estar contigo una vez más. Yo sé que sería rico de repente poder escuchar tu punto de vista, pero esta parte de la tecnología es importante porque, como hablamos en el programa pasado, el de saber escuchar, escuchar entre puntos. Es importante a veces tener algo frente a nosotros, en lo que no podamos tal vez opinar, yo sé que es necesario hacerlo, pero aprendemos escuchando. Hoy me toca hablar a mí, tal vez el día de mañana yo escuche y todo el tiempo escucho. Yo veo programas, leo libros y estoy en silencio mucho tiempo y aprendo mucho. Pero bueno, estamos aquí. Voy a dar los saludos, la bienvenida, como siempre me encanta, a Alejandro, a Kenneth, a Male y a Arturo, que son las personas que están aquí que hacen posible este sueño. Un gran saludo afectuoso. Voy a saludar también a Manuel Díaz, que ha sido un amigo de la escuela, que es un gran fan de este programa. Un saludo a Manuel y a toda tu gente. Ya espero que para el próximo programa ya tengan los nombres de estas maravillosas chicas para que las podamos saludar puntualmente. También estoy saludando a Jorge, Jorge Marín de Ironic World, vean su página, a Lorena Medina, a Leonor Station, a Claudia García, a Daniela González, a Nixon, a La Peque, a Lucero Lander, a Arleth Pacheco, a Alejandra Ábalos, a Alicia Zárate, a Gaby Brem, en especial a Mónica Valdés, una persona que ha sido como una maestra en mi vida, una persona que me ayuda, que me enseña muchas cosas. Un saludo para ti, Mónica. También un gran saludo para Alma, Alma que está en un proceso, sigue en este proceso de pérdida. Te recuerdo que las cosas van a mejorar. Las cosas siempre mejoran, las cosas cambian. También quiero mandarle un saludo a mis amigos del CUM, a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, donde quiera que estén, a mi hija, al motor de vida Regina y también, me faltaron todos aquí, me faltó también, que me pidió un saludo, a Ivón, Ivón que está en Tijuana, Ivón que fue una productora de una serie que hice, a Simonetta está a Italia y también a Gianni, Gianni que también es una mujer importante, una mujer que también está en una etapa de su vida también importante, que como le digo a ella, le digo a todos, no hay que rendirnos, ¿no? Se vale caerse, se vale tropezarse, pero no hay que rendirnos porque siempre, siempre va a venir algo mejor. El mundo cambia constantemente, constantemente. Ahora, también me encanta decirle a las personas que me están apoyando, que me están ayudando, ya estoy empezando así con estos tratamientos de la piel que están maravillosos, a la clínica Derma MX, es una clínica que se preocupan y tienen la tecnología para que cada vez tengas mejor tu piel. La piel es algo que también tiene un desgaste natural, pero a través de este tipo de clínicas de Derma X, la piel te ayudan a que mejore, tienen las mejores aparatologías, tienen a la doctora Berenice, que es una de las top ten en piel en México, y entonces los teléfonos son 55-55-84-21-67. 55-55-84-21-67. Hagan la llamada y digan que hablan de parte de Marcuriel, que es la clave, para que les den un gran trato, Derma MX, y además está así todo cerca, está aquí para la gente que vive en la Ciudad de México, en Tepic 99 en la Colonia Roma, Tepic 99 en la Colonia Roma, Derma MX. Y también quiero saludar a mis amigos de Seahorse, Seahorse que es este sistema, es esta página, es este lugar donde ellos te ayudan a conseguir desde pareja hasta compañía, de una forma muy respetuosa, muy integral. Creo que todos en la vida necesitamos acompañarnos en nuestra vida. No es una página de citas, mucho menos de este corte rojo, sino que al contrario, es un lugar donde ellos toman tus datos, buscan personas con perfiles similares, y es para encontrar realmente esa gente valiosa que tal vez la parte ocasional se tarde un poco más en encontrarlas. Ellos se llaman Seahorse y su página es www.seahorse.com, C-A-S-E-A-H-O-R-S, Seahorse, como caballito de mar, www.seahorse.com. Es Ross y Fidel, los conozco, son personas muy queridas, personas muy valiosas, que te van a ayudar de alguna forma a encontrar a esta persona que tal vez necesitas para estar mejor. Un saludo a ellos dos. Estoy aquí ahora tratando un tema que nos va a resonar a todos. El coraje. ¿Qué les dice el coraje? Haz con coraje las cosas, me dio coraje que me hicieras esto, en fin, es una palabra que se utiliza en algunas oraciones, en algunas situaciones, en algunos contextos. El coraje es la acción de sentir frustración y qué hacer al respecto. A veces me ayudo de los diccionarios de Wikipedia para ver cuál es el común denominador de lo que significa la palabra. Y yo doy mi personal punto de vista de lo que puede ser el coraje. Para mí el coraje es esta fuerza, y lo llamo como fuerza, lo llamo como este mecanismo de defensa. Primero, que nos ayuda a defendernos. Me dio coraje y no permití que me hiciera esto. El coraje es como sacar al superhéroe que tienes adentro. El coraje es el superhéroe que te levanta todas las mañanas. El coraje. El coraje es este lugar donde a veces hacemos cosas que no pensamos que podíamos hacer. Por eso lo llamo, por eso lo llamo una fuerza. Cuando haces ejercicio, cuando eres atleta, yo fui atleta de alto rendimiento, y digo, no necesariamente todos tienen que ser atleta de alto rendimiento. Con que hagas deporte, vayas al gimnasio, le des una vuelta a los viveros, camines por aquí, camines por allá. El coraje es esto que te recuerda que sí puedes hacer las cosas, o que no puedes hacer las cosas en el caso de que alguien sufra un ataque. En el caso de que es la voluntad personal el que quieres conseguir sueños, el que quieres hacer ese gran negocio. Lo que realmente, para mí, lo que realmente, por ejemplo, hoy, hoy amanecí muy cansado, hoy hice ejercicio, fue un día pesado antes de venir a hacer este programa. Lo que hace que yo esté aquí sonriendo, lo que hace que yo crea en mi sueño, es el coraje. Imagínense que es como un dispositivo que tenemos adentro, para muchos está en el estómago, para muchos está en el cerebro, para muchos está en el corazón, para muchos está en el pasado, para muchos está en el futuro, para muchos está en el miedo. Por eso digo que es una palabra como si fuera un verbo auxiliar. Es esta magia, es esta empatía que tienes con las creencias de tus propios sueños. Ha habido cosas, me imagino, en tu vida que te han dado mucho coraje. El coraje es algo que está en el aire, que está en nosotros. De todos los temas que hablamos, siempre me gusta mencionar. Una cosa es lo que te pase, y otra cosa es lo que hagas al respecto con lo que te pase. Creo que el día que empieces a definir o a entender la vida de esta manera, puedes utilizar todos los temas que hemos estado hablando para enriquecer y enaltecer tu propio estilo de vida. ¿Qué te provoca a ti coraje? ¿Que te hagan injusticias? ¿Que no te tomen en cuenta? ¿Que no te hayan invitado a esa fiesta? Me dio coraje que no me hablara. ¿Que en tu trabajo no te hayan dado el ascenso? Ese es el coraje. Esa es la alarma, esa es la alerta. Esa es la voz interior que te dice, ¿por qué a mí no me voy a dejar? ¿No es justo que me lo hagan? Esa es la parte, la primera percepción, para mi punto de vista, de lo que es el coraje. Es la voz de reclamo. Es como la reacción inmediata de los sucesos que ocurren frente a ti o en torno a ti. Así veo yo como primera etapa, por decirlo de alguna manera, el coraje. La segunda es, ¿qué cambios has hecho en tu vida con coraje, sin haber culpado a nadie? Esa es la magia de las palabras y la magia del pensamiento. Tengo una frase que dice, en uno de mis libros, perdón, de mis escritos, que dice, cuando la gente te tire mierda, utilízala de abono para que tu vida florezca divinamente. ¿A qué voy con esto? En la vida vamos a recibir noticias buenas, noticias malas, críticas constructivas, críticas destructivas, ¿no? Y como dice en el libro aquí, en mi libro, yo soy lo que permito. En la primera página del libro dice, yo soy lo que permito. ¿Tú qué permites que te hagan las cosas en la vida? ¿Qué permites que sea el coraje en tu vida? Y ahorita en uno de los segmentos voy a hablar de una experiencia que tengo con alumnos, de qué fue para ellos encontrar el coraje. Pero ahorita voy contigo, voy contigo y voy conmigo y voy con los otros. El coraje en tu modo de ser, en tu modo de pensar, en tu modo de reaccionar, ¿cómo entra en tu vida? Yo puedo mencionar muchos que me han pasado a mí, pero no puedo hablar de los que te han pasado a ti. Entonces, trato de crear un escenario en la mente donde tú digas, ok, ¿qué es lo que más coraje me ha dado en mi vida? Ponte a pensar, ¿no? En mi caso, de repente, a mí me da coraje muchas cosas, ¿no? Hablando del coraje del mecanismo de defensa, del reclamo hacia lo que está pasando externamente. Me ha dado coraje, por ejemplo, tal vez no haber sido un poco más bajo de estatura. ¿Por qué? Porque voy a los aviones, voy a los camiones, las butacas de cine, los coches, no quepo. Imagínate, muchos quieren ser altos y los que somos altos no queremos ser tan altos. Entonces, para mí el coraje era el por qué las cosas no están hechas a mi medida. ¿Por qué no pensó el constructor o pensó el del cine que vemos personas que no somos de esa estatura sino somos de otra estatura? Entonces, ahí estaba el coraje, ¿no? en mí. Hijo, eso me da coraje. ¿Qué pasó? Yo puedo decidir si se queda en mí y cada vez que vaya a un lugar esté enojado porque las cosas van a ser así o puedo adaptarme al pensamiento de decir, ok, con coraje voy a pelear más en mi trabajo, con coraje voy a percibir más sueldo para que en mi próximo viaje de avión pueda pagar un boleto donde haya un poco más de espacio. El coraje me pudo hundir pero también el coraje me hizo ser mejor. ¿No? También me daba coraje de repente de ser una persona que no era persona de mucho dinero entonces cuando salía con las niñas cuando era muy chavo me daba coraje de repente no tener tal vez el coche para llevarlas o me daba coraje no poder pagarles el restaurante donde estaba pues era más caro y era más de moda ¿no? Y me enojaba y maldecía y decía ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Dios ¡qué coraje! Entonces yo mismo me estaba devaluando porque no podía tener algo hay veces que no puedes tener las cosas ¿no? O sea tú quieres volar no tienes alas no puedes volar ¿no? En fin esa es la primera percepción entonces ¿qué empecé a hacer? Yo dije bueno empecé a darme cuenta empecé a entender que no todo en la vida es el dinero que no todo en la vida es el coche y empecé a hacer cosas diferentes dije ahora por el coraje de no tenerlo voy a ser todavía mejor persona que ser esas personas que nada más pagan y llevan a las personas a las mujeres a otro lado ¿no? Entonces me empecé a leer empecé a hacer ejercicio empecé a relajarme y entonces cuando yo salía con estas con estas personas con estas niñas confiaba más en mí entonces era más simpático confiaba más en mí hacía más ejercicio tenía mejor cuerpo le pregunté a mi mamá cómo se cocina eso lo aprendí a cocinar y entonces cuando llegaba con esta persona creo que ni cuenta se daba si tenía coche o no porque mi seguridad en ese momento creció de alguna forma en la cual lo valioso en mi vida era lo que yo hacía no lo que yo tenía de coraje tuve que aprender o de coraje decidí aprender a hacer mejores cosas ¿ok? entonces esta es la parte vamos a tocar tenemos tres segmentos ahorita voy a despedir porque vamos a un corte pero si realmente te dejo esta pregunta para este corte ¿qué es lo mejor que has hecho por coraje? regresamos en un momento para ti que tienes una empresa o negocio lo que necesitas es Aztele.tv contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos no te preocupes por tu presupuesto nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios podrás llegar a un gran número de personas ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio y no lo olvides porque todos estamos unidos en Aztele.tv nos movemos por ti Aztele.tv ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 Aquí estamos de vuelta. A veces le gano la cámara, a veces me gana la cámara a mí, entonces aquí estamos. ¿Qué es lo que más coraje te ha dado en tu vida que te ha ayudado a ser mejor? ¿Lo pensaste? No puedo escuchar, pero lo importante es que lo construyas tú desde donde estás. Entonces, vayamos ahora a lo que es, en la parte moral, lo que es el coraje. También recurría a la sabiduría universal y la parte moral es actuar correctamente ante la oposición popular y a pesar de recibir por ello desacreditación, vergüenza o deshonor o represalias. Esa es la parte moral, es actuar correctamente ante la oposición. ¿Cuántas veces dejamos de actuar? ¿Cuántas veces dejamos el coraje a un lado por la aceptación de los otros? A veces pareciera que estamos construyendo dos vidas, ¿no? Estamos construyendo la que nosotros creemos, muy, muy cariadamente, y la que los otros quieren que tengamos. Es natural. Acuérdense que en mi programa no hablamos de que las cosas son buenas o malas. Simplemente son situaciones diferentes. Tú tienes tu historia, yo tengo la mía y seguramente en algún punto coincideremos. Pero sí es esta parte, ¿no? Es esa parte correcta contigo mismo o contigo misma de qué es lo que tú quieres hacer. Y pocas personas tienen el coraje de ser ellos mismos, de ser nosotros mismos. Hay gente que se la pasa la vida tratando de ser quien los demás esperen que tú seas. ¿No? O sea, tal vez tú no creas en pararte temprano. Voy a tocar un tema muy simple. A mí no me gusta pararme temprano. Pero me paro temprano para que los demás vean que soy una persona responsable y profesional. Ok. Es que si te paras temprano, te dura más el día. Y entonces tú adentro dices, pero a mí no me gusta levantarme temprano. Yo soy más productivo a ciertas horas más tarde. Pero es que si me haces caso, te voy a ir bien. O que te voy a hacer caso. Y pruebas. Y muchas personas prueban y cambian a como son, ¿no? Los que tienen ese coraje instalado en su sistema de creatividad, ¿no? Pero hay gente también que piensa al revés. Dice, yo prefiero no hacer ruido, no hacer olas, no decir lo que pienso. Porque así estoy más tranquilo. Y así yo hago lo que los demás hacen, piensan o dicen. ¡Guau! Está bien, ¿no? Ahora, en este tipo de programa que trato yo de manejar o de exponer, siempre trato de que probemos las otras posibilidades que hay. ¿Y cuándo las probamos? Hoy las probamos, en este instante, porque estamos vivos. Porque yo sé que dentro de todos nosotros hay quejas con nosotros mismos. O sea, tenemos tanto coraje que no sabemos cómo hacerlo, utilizando la palabra coraje, ¿no? Entonces, para mí, me gusta hacer mucho como los sinónimos o la similitud de las palabras, de las expresiones. Para mí, el coraje es respeto. O es exigir respeto o es respetarte a ti mismo. Es respetar tus ideales, es respetar tu esencia, tu esencia pura desde como eres, desde como ser tú es lo mejor que puedes ser. Muchas, y yo vivía en una etapa en esta forma, en esta frustración de yo querer ser alguien más en la vida. O sea, no tuve el coraje de ser quien yo quería ser, pero sí tuve las fuerzas y tuve el poder de convertirme en lo que los demás querían que yo fuera. Sí, se dan resultados, no digo que no llegues a resultados, pero dentro de mí no había esto orgánico, no había esta congruencia. Entonces, al final del día, me sentía contento porque los demás aplaudían, pero me sentía frustrado porque yo no me aplaudía. La experiencia en la vida, y lo vamos viviendo los que vamos, no necesariamente, pero la madurez es la experiencia de las cosas, de los hechos, de ser tu propio laboratorio. Entonces, de repente hay un punto en la vida que nos llega a todos, algunos no, algunos sí, pero a muchos nos llega, en donde estás cansado de ser lo que los demás esperen que seas. Porque crees más en las devaluaciones, en los deshonores de ellos, que en tu propia gloria y en tu propia grandeza. Aquí es donde entra el coraje para mí. Velo como una venda, velo como una pomada, velo como una inyección, velo como un bloque de pensamiento que va a construir tu verdadera fuerza, el respeto a ti mismo. Me la pasé yo mucho tiempo diciendo cosas, creyendo en cosas, porque si yo no creía en lo que mis amigos pensaban, entonces no era aceptado en un grupo. Y le ha de pasar a mucha gente, ¿no? Tengo amigas que están en grupos donde, es que voy a mi grupo de amigas, ¿no? Y alguna vez tienes la oportunidad de acompañar o de estar en una reunión, y te das cuenta que las otras personas dices, ¿cómo pueden pensar eso, no? O sea, son mujeres que no hacen nada y viven el dinero de su marido, y critican al mundo, y los pobres son tontos, en fin, ¿no? Esas personas que todos conocemos, ¿no? Y mi amiga no era así, pero estaba ahí, y estaba callada, y se reía de lo que decían. Y yo la observaba y decía, ¿por qué no tienes el coraje de decirle lo que piensas, no? No lo hacía, ¿por qué? Porque era un grupo donde iban a lugares elegantes, donde comían ricos, donde se vestían bien, donde pertenecía a un grupo que en cierta forma ya admiraba, pero más por la parte económica que por la parte espiritual. Y pues ahí no metí mi cuchara, digo, ahí metí más bien las dos manos, y me dice, ¿qué opinas de ellas? Y entonces, muy sutilmente, no de mi punto de vista, hasta que ella me preguntó. Le digo, mira, yo pienso esto, yo creo que tú eres así, bla, 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 y empecé a hablar, lo mejor que ella tenía. Ella se quedó en shock, se quedó, soltó las lágrimas, soltó el coraje que traía retenido después de tantos meses, de tantos años, de ser quien no era para ser aceptada. Y se volcó, empezó a soltar, empezó a decir, es que a veces todos somos terapeutas, o somos maestros, o somos alumnos, me tocó ser, pues el que le abrió los ojos, de una manera muy elegante, muy respetuosa, perdón, muy condescendiente. Entonces, ella, en las palabras que yo decía, encontró lo que ella no podía decir. Y me dijo, tú eres de esas personas que eres lo que yo no me atrevo a hacer. Y yo he conocido igual personas que son lo que yo no me atrevo a hacer. Y entonces empezó a surgir un cambio. Le dije, no las veas como malas, no las ataques, no las destruyas, porque también hay cosas buenas. Digo, no todos somos monstruos o príncipes. Y entonces, poco a poco, empezó a dar su punto de vista. Le digo, pruébalo, de vez en cuando oí lo que piensas. Ve moderando, ve metiendo como estas vacunas que poquito a poco para ver cómo reaccionan. Y resultó ser que en el grupo había dos personas que eran como ella, de su grupo de amigas. Entonces, la apoyaban. Y como vieron que ella se atrevió y tuvo el coraje de decir lo que pensaba, entonces las otras apoyaban. Bueno, no, sí es cierto. Lo que pasa es que hay gente que no tiene posibilidades. Y las que eran de hueso colorado, de este racismo y clasismo, empezaron a pelearse. Pero, ¿cómo puedes pensar eso? Es que ustedes todos están mal. Es que ustedes son unas tontas. Todo eso me lo platicaba ella. Y entonces acabó siendo que el grupo, que por haber tenido el coraje de ser quienes eran, la persona que las jalaba a odiar al mundo como ella odiaba al mundo y quería que muchos lo odiaran, empezó a decirle, no, yo creo que estás mal. Entonces, esta mujer empezó y se salió del grupo. ¿Qué pasó? Se formó un grupo con las mismas amigas, con esos valores hermosos, sí, con sus similitudes y sus contrariedades. Pero al final del día, ese grupo empezó a enaltecerse porque hubo el coraje de ponerle un alto a lo que ellas no creían. Hasta la fecha me sigue agradeciendo. Y no lo hago como que soy el salvador. Simplemente yo tenía información que ella no tenía y se la transmití y aprendió. Como yo he recibido información de muchísimas personas en el mundo. Entonces, esta parte es la que quiero tocar como acerca del coraje. El coraje es ese valor, el coraje es ese respeto por ti mismo. El coraje es no atreverte a ser tú. Atrévete a ser tú. ¿Te gustan las donas chopeas en leche? Cometelas, ¿no? ¿Te gusta en el atarcer quedarte más tiempo que los demás en la playa? Quédate más tiempo. No, es hora de irnos, ya es mucho atardecer. Y ahí vas. ¿Por qué? O sea, es mucho atardecer para ellos, no para ti. Es mucho picante para ellos, no para ti. Es mucho una plática no para ti. En fin, hay personas que escogen pareja o escogen relaciones esperando que los demás las autoricen. Imagínate el revuelco que se hace más adelante con esto. Y te culpa. No, es que yo escogí a esta persona porque tú me dijiste. Yo no te dije nada. Entonces, todo el mundo se deslinda. Entonces, el coraje es esta alarma que tenemos en el cuerpo, así como el miedo. El coraje es, a ver, no estás a gusto con lo que estás diciendo. Está atentando contra lo que dijimos aquí. Está atentando contra tu acreditación propia, contra tu vergüenza, contra tu honor. El coraje en situaciones de urgencia espiritual es nuestro mejor amigo. Es una de tantas palabras, es uno de tantos elementos que tenemos los seres humanos para poder corregir no el camino perfecto, sino nuestro camino. Lo que es bueno para mí puede ser completamente diferente para ti. Lo que a mí me funciona puede ser que a ti no te funcione. Pero este programa lo trato de hacer como para poner la verdad sobre la mesa. Siempre pongo mi corazón, lo que les estoy contando. Y ahorita voy a contar una anécdota de qué me pasó con mis alumnos en el siguiente bloque. Pero ha habido muchas personas que me dicen, y no me la creo, simplemente me siento contento conmigo, me dicen, es que tú sí tienes el corazón de decir lo que piensas. Porque han visto estos programas donde, pues, son programas igual que conducen y hablan de temas, pero son más partidarios a creer que tienen todo el poder y a creer que tienen toda la verdad absoluta. Y así lo dicen. Es que esto es así. No, yo no estoy diciendo que las cosas sean totales, o sea, no hay una verdad absoluta. Hay versiones de verdad, que eso lo aprendí con Pilar Carrasco. Hay versiones de verdad. La verdad que tú tienes, junto con la verdad que está al lado de ti, junto con mi verdad y la verdad de la persona que está en la casa al lado, te hacen que construyas un punto de vista más asertivo. ¿Por qué? Porque tienes elementos, tienes ingredientes para saber de qué está hecha la sopa. Si tú nada más ves la sopa y ves que tiene queso, esa sopa de queso no me gusta. Oye, le pusieron cilantro. Oye, le pusieron ajonjolí. Ah, yo no sabía. Pues investiga, pregunta y aprende. Y entonces aprendes a apreciar más las cosas en la vida. El día que yo descubrí el coraje, bueno, yo conocí el coraje físico, porque yo fui atleta de alto rendimiento, fui boxeador, fui futbolista, fui luchador, levanté pesas, jugué tenis, natación. Y entonces la parte del coraje, que es el retarte a ti mismo para conseguir una meta, para romper un reloj, para subir una montaña, es una parte muy específica del coraje en el ser humano. O sea, con coraje logré subir las montañas. La persona que sube los ocho miles, que son montañas, los picos más altos del mundo, y la sube, ¿qué coraje tuvo para subir? Ahora, aquí estamos desmenuzando, estamos armando por partes al ser humano. La parte física es muy importante. La parte espiritual también. Se creyó muchos años que estaban separadas. Que los que meditaban y se ponían manteles, digo manteles, manteles. Que se ponían sus túnicas y se ponían con velas en un cuarto blanco, con música así espiritual. Ay, no, no existe el dolor. No, sí existe. Y estaban los otros que, vamos a tomar, vamos a salir con hombres y mujeres, vamos a embriagarnos, vamos a pelear, vamos a... Somos terrenales. Entonces, los separaban. Y todas las corrientes, o muchas corrientes de pensamiento, llegaron a la conclusión y descubrió, porque todos vamos a descubrir a través de nuestra vida, que están integradas. Entonces, imagínate, Celia, que tú te des cuenta del poder que tiene tu fuerza física con tu poder mental. Ese ya vas a crecer como un monstruo, ¿no? A mí me pasó algo maravilloso. Y es un ejemplo que les voy a poner que hice yo. Bueno, hace unos meses, mi hija hacía pan que es... Bueno, yo vendo rompecabezas y libros. Y entonces, mi hija hacía pan que es y los teníamos que entregar. Entonces, la forma de entregar era muy particular. Entonces, ahorita que regresemos, les voy a platicar en dónde conocí yo que el coraje físico marida perfectamente bien con el coraje espiritual. Y es una muestra de lo que yo he alcanzado a hacer. Tal vez tú no hagas nunca lo que yo voy a hacer, ni yo lo que tú has hecho. Pero sí es importante mencionar, desde mi corazón, desde mi propia experiencia, hablando así con la verdad como es, de cómo yo encontré eso, que espero que de alguna forma te pueda servir a ti a encontrar con tus propios ejemplos y tu propio ejercicio de vida. Así que regresamos al último corte del programa. Y piensa, 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 cuál es tu coraje espiritual y cuál es tu coraje físico. Y trata de pensar en un ejemplo en el que estén juntos los dos. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Para ti que tienes una empresa o un negocio, lo que necesitas es Astele.tv Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos en Astele.tv ¡Nos movemos por ti! Astele.tv 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 ¡Wooow! 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 ¿Alguna vez alguien? Imagínate que todo lo que haces por los demás, Marco, todo lo que haces por los demás, todas las distancias, las locuras, los libros, las ayudas, lo hicieras por ti, ¿dónde estarías? Es como si hubiera salido un bat gigantesco del cielo y me hubiera pegado. ¡Quierete más! Usa el coraje en ti, también. Entonces, en esa parte me di cuenta lo fuerte que era todo esto. Y dije, claro, está integrado. Los grandes logros físicos vienen cargados de grandes logros espirituales. Los grandes logros espirituales vienen cargados de logros físicos. Es cuestión de encontrar cada uno la forma en cómo empezar a hacerlo. Tal vez no camines como yo 30 kilómetros, ¿no? Tal vez un día, cuando te levantes, estés en casa con alguien, con tu esposa, con tu esposo o con la mamá, un día párate y ayudele a alzar los platos y lavarlos. Para muchos es un gran esfuerzo físico ayudar. Solamente queremos todo para nosotros. Cuando empiezas a hacer esos esfuerzos, tener ese coraje de ayudar a los demás, ayudarlos de verdad, ahí empiezas a pegar muchas cosas y construyes una voluntad de hierro. Piénselo por un momento. La otra anécdota que les voy a platicar es esta... Soy maestro de actuación, di clases alguna vez vivenciales cuando todo estaba en orden y tocábamos temas. O sea, yo daba clases de técnicas vocales, de... todo lo que es actuar, ¿no? Pero siempre les daba 15 minutos de meditación, ahí empecé a hacer estas cosas, ¿no? Y entonces, un día tocábamos la palabra coraje, les decía, vamos a ver lo que es el coraje en la vida, ¿no? Como actores y como seres humanos. Entonces, todos los ponían en el suelo, eran como 10, 12 alumnos, o 20, o 15, los que hubieran, y los ponía a meditar. Respiren su cuerpo, imaginen todo lo que es una meditación guiada, ¿no? Vamos a ver dónde está el coraje en su vida, qué es el coraje en su vida. Entonces, ponía acompañado, ponía música de los grandes, me gustaba poner Chopin, o Vivaldi, o Brahams, ¿no? Y ponía canciones muy emotivas para poder llegar al centro de la conciencia de los alumnos, ¿no? Porque para ser actor tienes que encontrar los sentimientos para poder representarlos. Si no los tienes ubicados, pues es muy complejo que los puedas representar, ¿no? Interpretar parte del mundo de la actuación. Mi objetivo era la actuación, pero no me estaba dando cuenta que estaba tocando vidas. Entonces, los puse, y estaban echando relajo ese día, y, ay, no sé qué, que nos vamos a dormir, ¿ahora dónde vamos a viajar, no? Entonces, estaban como burlando. Dije, ¿quieren una meditación fuerte? Y todos, todos, sí. Pero se aguantan, ¿eh? Sí. Entonces, puse Chopin, iba subiendo la música de Chopin, y iba subiendo mi voz. Mi voz es muy fuerte. De verdad, tengo un regalo de Dios que es un diafragma estupendo, y yo me puedo escuchar a grandes distancias. Tengo una voz muy fuerte, y también puedo hacer una voz muy suave. ¿No? Parte del recurso del actor. Entonces, los tiré al piso, les empecé a hablar, y les empecé a decir, ¿dónde está tu coraje? Entonces, ellos se veían sus ojitos moviéndose así, ¿no? Y empecé a decirle, ¿no? ¿A quién se lo dejaste tu coraje? ¿A quién le cediste tu coraje? Y subía la voz, y subía la música, y yo, yo, ¿a quién le dejaste tu coraje? ¿No? O sea, todo, les dije, voy a hablar fuerte, no soy yo, es una voz interior que ustedes van a escuchar. Y me fui a decibeles muy altos, a imágenes muy fuertes, acabaron, acabaron todos, de verdad, en posición fetal, y varios acabaron llorando. Y entonces, parte de este ejercicio era encontrar dónde estaba. Les hablé que a veces uno les cede el coraje, y los sueños a los otros, y en fin, ¿no? Entonces, cuando se despiertan, una alumna en particular, maravillosa, este, se levanta llorando, y entonces me puse en mi silla, siempre volteaba la silla al revés, y le decía, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y yo sabía más o menos por lo que estaban pasando, ¿no? Entonces, después de ese ejercicio, seamos ejercicios de coraje, de perdón, de risa, de comedia, de susto, y alcanzaban los tonos maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque cada uno, con el ejercicio, encontraba en dónde detonar su vida, en dónde detonar su reconocimiento de sentimiento. Y esta chica, particularmente, me dio una gran lección de vida, ¿no? Se para llorando, dice, maestro, yo, ¿estás bien? ¿De verdad puedes hablar? Sí, sí quiero hablar. Dice, ya sé dónde está mi coraje. Y yo, ah, qué bueno, lo estamos trabajando, porque hay gente que siente el coraje en el cerebro, por frustración, hay gente que siente el coraje en el estómago, por aguantarse cosas, hay gente que siente el coraje en las piernas. Me dijeron una variedad de lugares donde cada quien tiene los sentimientos colocados o ubicados para aprender a detonar. Y esta chica me dijo, no, yo ya sé dónde está mi coraje, ya sé quién lo tiene, yo. Todos nos quedamos callados, los alumnos y yo. Y me dice, se lo di a mi novio. Y se lo voy a quitar y lo voy a tronar. Y yo, a ver, espérame, esto no es una terapia. Y me dice, no, 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 no. Mi mamá me ha llevado a terapia durante varios meses y dos, tres años para encontrar qué me pasaba, que por qué no brillaba, que por qué no creía en mí. Y ahorita con el ejercicio que hicimos, maestro, me dice, me di cuenta que yo quería tanto a mi novio en una forma tan obsesiva que le cedí a él lo que tenía que hacer con mis sueños. Yo me convertí en el alumno en ese momento y me quedé así. Le digo, oye, pero no es necesario que le hable. No, sí, sí. ¿Me permite salir? Y yo, no, no, es que mi mamá, de verdad, me ha llevado y no había encontrado. Acabo de encontrar qué hice, qué hice, qué tengo, por lo cual he postergado mis sueños. No fue algo malo. Le dije, no, no, yo sé que no es malo. Pero yo cometí el error. Él no me trata bien. Él me critica todo el tiempo. Él me dice decir lo que tengo que hacer. Él me dice que no está bien esto. Entonces, era como su representante de su propia vida. Y entonces ella, porque lo quería tanto, le cedió, le dio la factura de su vida. Le dijo, haz lo que quiera con ella. Entonces ella se salió. Nos quedamos todos preocupados. Me dice, no, de verdad. Se salió. Se salió a la calle, al teléfono, y el otro no. Le dijo, tenemos que hablar. Yo no puedo seguir contigo por esto. Porque, aparte de eso, pues, había otras cosas, ¿no? Había, tal vez, un maltrato. Tal vez había una codependencia en la relación. No quiero decir que fuera un monstruo, pero ella encontró. Ella quería crecer. Y encontró en dónde estaba cojeando, en dónde estaba el problema. Y, entonces, para mí, en ese momento, el coraje que yo estaba tratando de compartir, aprendí otro tipo de coraje. El de tomar las decisiones cuando tú sabes que las tienes que tomar. Y la tomó. Ella, de repente, se convirtió en una gran actriz. Hacía teatro musical. Cuando iba a ver una puesta de escena, ella me invitaba y me hacía unas caravanas. Y yo, no, no, no. Digo, yo sé que hice algo padre. Hicimos algo padre. Pero no me pongas como el maestro. Tiene razón. Entonces, llegaba y me decía, esta persona me ayudó a que yo fuera mejor actriz. Y me tiene un gran cariño esta persona. Entonces, al punto al que voy es este. El coraje viene de muchas formas. El coraje viene de muchos matices. Pero al punto que quiero yo es el respeto a ti mismo. Procura empezar a confiar más en ti. Procura tener el coraje de no aceptar las cosas que no tienes que aceptar. Ten el coraje de seguir tus sueños, de tus pasos. Haz tus distancias. Camínalas con los pies o camínalas con el corazón. Alguna vez escribí, le dije a una amiga, le digo, es que el perdón tiene distancia. Tú no has tenido el coraje de perdonar y soltar esa situación que te tiene molesto todo el tiempo. O no has tenido el coraje de perdonar a quien sabes que ya cambió, pero que por postura lo tienes abajo o la tienes abajo. Nunca te va a perdonar. Yo soy más poderoso. Te estás haciendo daño. Son esas cicatrices que dejas en tu corazón, que dejas en tu alma, que no te ayudan a crecer pleno. Estás creciendo y te desinflas. ¿Y por qué me desinflo? ¿Y por qué no confío en mí? ¿Por qué no has resuelto las otras? Yo te lo digo de verdad y no como un coach personal ni mucho menos. Te lo digo como porque me lo dije a mí. Y repito, tu vida es muy diferente a la mía. Tus experiencias son completamente diferentes a las mías. Pero sí, yo sí le apuesto a que sea el año de la pandemia, que sea el año del coraje. Ten ese coraje, ten esa fuerza, ten ese respeto. Ten ese valor. De hacer lo que a ti te gusta. Utiliza esa fuerza que tienes interior tan maravillosa. No en destruir. Como lo digo yo en mis poesidades y en mi eslogan de vida. Empieza ya a construir puentes. Ya no construyes tantos muros. Ya no te protejas tanto del mundo y de las personas imperfectas. No, o sea, por miedo uno hace eso. Por miedo uno se encierra y pone corazas y se aísla. Y ahí existe. Y tus sueños los dejas ahí regados en el piso. Ten el coraje de empezar a construir pequeños puentes. Todos tenemos cosas que hemos postergado. Yo he hecho muchas, de verdad. Te lo puedo decir porque la gente que me conoce sabe. Para haber caminado 35 kilómetros para llevar un panqué. Tomo un proceso anterior. Ese es mi ejemplo. No tiene que ser el tuyo. Pero es una buena forma de comenzar. Empieza a maridar lo que piensas en la vida, tus sueños, tus realidades, tus logros. Con lo que dices y con lo que haces. Hagamos el ejercicio de la congruencia. Te van a criticar. Te van a intentar, como dice la definición, deshonrar, desvalorizar. Todo el tiempo. Solamente el coraje te va a decir. Ese coraje que está contigo en las noches, o cuando estás sola y solo en tu cama, en tu sillón, en el coche. Ese coraje que te hace que te hierva la sangre y digas ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué a pesar de tener dinero no estoy bien? ¿Por qué a pesar de tener un buen cuerpo no estoy bien? ¿Por qué a pesar de que la gente me quiera no estoy bien? Ten el coraje de hacer ese viaje interior contigo. Es imprescindible. Solamente si quieres crecer. Si estás cómodo o cómoda con el tipo de vida que llevas y tus problemas ya son como hábitos y tus frustraciones son hábitos, tú puedes quedar ahí sin ningún problema. Yo estuve ahí un rato y el día que descubrí tuve el coraje de hacer lo que te estoy de alguna forma recomendando. Estoy aquí, tengo tres cámaras, tengo una televisora. Me están escuchando muchas personas. Estoy viviendo este sueño, uno de tantos sueños que tengo. ¿Cómo lo hice? El día que estuve afuera del foro, muerto de miedo, que lo platicé en mi primer programa, tuve el coraje de enfrentarme a la cámara, a la vida. Porque esta cámara o todos ustedes son un reflejo de mí. Y si yo menciono algo a ustedes es porque me lo estoy diciendo a mí. Al igual que tú. El día que tú hablas, le hablas a una persona, le dices lo bueno que es, lo que le admiras, te lo estás diciendo a ti. La parte que nos cuesta trabajo hacer es creérnoslo. Yo sigo en ese proceso. Digo, tengo 30 años de actor, fui atleta de alto rendimiento, fui papá, he viajado por algunas partes del mundo. Pero al final del día, quien vive contigo eres tú solo, eres tú mismo, eres tú misma. No hay nadie más. El reconocimiento es maravilloso, pero el honesto, el de la gente que ya te dice, ¡guau! Como el escrito que leí en el programa antepasado, como las llamadas de los alumnos de, se cambió la vida con lo que usted dijo. Le dije, no lo dije yo, es algo que aprendí que te estoy compartiendo. ¡Ojo! ¡Ojo! La buena humildad, ¿no? No somos dioses. Todos tenemos miedo, todos tenemos alegrías, todos tenemos coraje, todos tenemos miedo de perdonar, todos tenemos... Creo que para quedarnos con algo, para terminar el programa, les quiero decir que... que yo aprendo mucho de ustedes, es curioso, les voy a dar una imagen, está la cámara, ¿no? Es una cosa así rectangular, y hay un lente, y está la marca y la luz, ¿no? Yo me prometí que me iba a hacer la idea de que al estar viéndote a ti, me iba a estar viendo a mí. Y como aprendí a tener el coraje de decirme las cosas a mí, por eso te las estoy diciendo a ti. Y lo hago de la manera más amable, tal vez con oraciones fuertes, pero con este coraje, este coraje de decir, respétate Marco, respeta la grandeza que tienes, como la de todos los seres humanos, y empieza a desarrollarla. No importa que sea comerte un hot dog, romper una relación, cambiarte de país, no quedarte callado, y no nada más decirlo, sino hacerlo. El coraje es el respeto que tú te tengas a ti mismo, a ti misma. Es tiempo de usarlo, es tu tiempo, es tu momento. Mañana quién sabe si lo podamos hacer. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo, que todos hayan estado conmigo. Y pues bueno, nos veremos en el próximo programa, seguramente en estos días encontraré a alguien fascinante en la calle, algún tema espléndido que no se haya llevado a fondo, y lo platicaremos aquí con ustedes. Es un placer estar contigo, de verdad te agradezco mucho que me estés viendo, y nos vemos hasta la próxima sesión. Yo soy Marco Uriel, y este es tu programa, Escuchar Entre Puntos. Hasta luego. 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 ¡Suscríbete!